Cuando nos vemos los dos Me nace mil alegrías Cuando nos vemos los dos Pues se me alegra la vida Y luego enciendes en mi cuerpo Esa llama de pasión Y las caricias de tu boca Me hacen perder la razón Y tienes poco de tu ropa Y corre en mi imaginación Ese momento del inastre Que quedará en mi corazón Amor Romántico Néstor Julio Con esas ansias de amar Te llevo en mi pensamiento Descubrir tu desnudez Ha sido un privilegio Y acariciándote tu cuerpo Empiezo yo a recorrer Y palmo a palmo tus caricias Mi cuerpo va a enloquecer Y ya en escudos en la nada Revive la imaginación Y esas ganas de amarnos Se sienten de nuevo Mi amor Por ti Ya llegó el amanecer Y tú estás entre mis brazos Y yo voy a enloquecer Cuando me aprietas las manos Y acariciando nuestros cuerpos Se empiezan de nuevo a amar Y en este encuentro apasionado Mi corazón ya va a estallar Me empiezas a enloquecer Con las caricias de tu piel Y en este encuentro de locura Me nace de nuevo el querer Por ti